El productor Leo R.D. dice el movimiento urbano de R.D. va para atrás, Villalona. Así es, el productor de música Leo R.D. lanzó una fuerte crítica sobre el movimiento urbano dominicano. Dice que el movimiento tan bacano que iba, mejor prefieren hacer corrido artistas de fuera que el mismo Dembow, que un año atrás era el movimiento urbano número uno. El productor a través de su cuenta de Instagram. Y eso lo hablamos, aunque sea rapidito, la pasada semana, ¿eh? Porque yo lo dije primero. Exactamente. Mira, yo no se cundo ahí a mi hermano Leo R.D., que es un tipo que viene de hace tiempo. La gente lo está conociendo ahora con el Dembow. Tuve la oportunidad de conocerlo en el 2009 a Leo R.D. Cuando a aquellos tiempos. Oye. Que es así a base con alguien, otro productor. La respuesta a esto que está, lo veo como muy defendido en sus intereses. No porque le duele el movimiento a Leo R.D., sino porque él hace Dembow y los tígeres están buscando el corrido porque está sonando más en este país, pero esa no es la respuesta que él debe dar. Él debe decir una corrección que estoy haciendo. Ah, los muchachos están desenfocados, no saben lo que quieren. Ahora quieren optar por otro ritmo que no es el de nosotros. Y yo veo que eso está mal. Pero no venía a decir que usted quiere hacer corrido ahora o no, porque usted está como denigrando el corrido y eso no le queda bien a un productor. ¿Me entiendes? ¿Por qué él hace música desechable desde una semana y cuatro días? Mira a lo que realmente a Leo se refiere. Él no está refiriéndose a que los artistas están haciendo música corrido. Él se refiere a que los urbanos y ahí era que tú tenías cuando entraste con él que él prefiere. Lo que pasa es que él quiere decir que están yendo donde otros productores a hacer música desechable y los artistas internacionales entonces ya no quieren venir aquí porque la música de aquí no está siendo rentable y quieren hacer corrido. Eso fue lo que él quiso decir. Ah, o sea, no entendí bien. Entonces, él quiere decir con ese comentario de que la música que se está haciendo ya no sirve comparada con la que ellos empezaron a hacer. Imagino que ahí él está tirando su cosita a los productores nuevos de que están haciendo y los artistas nuevos de que están haciendo una música tan desechable que ya los artistas internacionales que se estaban enganchando en el dembow, ¿te acuerdas? Al principio están decidiendo ahora irse por otro género. Ya no, que ya no están poniendo los ojos aquí en República Dominicana como género que se estaba expandiendo ahora están atrás del corrido. Entonces, eso es lo que Leo Rd quiere decir. O sea, que la música día en día no está siendo rentable para el negocio. O sea, que Leo Rd está confirmando lo que tú dijiste primero aquí. Sí, no, que la música de aquí está muy porquería. O sea, ya es una música muy desechable, una música demasiado porquería que realmente no es rentable y no es rentable en este momento, según Leo. Lo que se está haciendo de dembow, porque al principio hay gente que hace su dembow, hay chamaquitos que están duros, pero hay una gran mayoría que realmente lo que están haciendo es tollo y eso lo hemos dicho aquí. Eso es igual lo que está pasando aquí en San Francisco de Macorís, el Cibao, que no estamos viendo nuevos talentos. Supongo que se fue por México todito. Aquí la más está sonando, te voy a decir que está sonando, ahora que le cumplían un tema, el negro fashion, que es un joven que está privado de libertad y está sonando más de lo que están afuera. También está sonando de Jairo Bleu. Ellos hay dos o tres sonando. Ellos hay dos o tres, muchachos. Oye lo que pasa también, que la gente no entiende que ahora mismo, para usted hacer una canción, se lleva un dinero. Se lleva un dinero. Entonces la cosa no está bien para usted sentarse en un productor, el productor a usted no le paga y no va a hacer nada. No es como los boricuas. ¿Qué pasa? La diferencia de los boricuas dominicanos, que un boricuas, si tú tienes talento y yo soy productor, yo no te cobro. Yo me voy a los másteres. Háblame a 50 y 50 si tú lo logras. La visión. La visión. Si tú lo logras, Angie, tú me das un 50 con contrato. Ven a grabar. El día entero graban 10 y 5 canciones, 5 y 10 canciones y de todo. Y haciendo video, también el de video, fui y me contrato. Ven, no, si se pegó, tiene lo mismo. Pero aquí no. Aquí usted sienta en esto. Dame la mitad delante y cuando yo te entrego, me da otra mitad. No, claro, claro. ¿No entiendes? Se le va a la musa a cualquiera con 8.000, 9.000 pesos abajo. ¿No entiendes lo que te digo? Entonces eso lo debe corregirse. La gente debe hablar. Si usted lo ve con talento, vamos a ayudar. O sea, los productores deberían de colaborar más. Claro, los productores. Por lo menos aquí. Está bien que paguen luz, porque me van a dar con esa ahorita. Que yo tengo gasto que pago luz, pero si él se pega, tú vas a recibir y estando sentado. Porque si tú haces un tema gratis, un 50 y 50 en los másteres, tú vas a... Si son 10 millones que eso genera, tú tienes tu cuarto. No hay poca probabilidad de que un talento... No, pero no es imposible. De aquí, porque es un bobo. No es imposible. Ah, no, que fulano no me ayuda. No olvídese de eso. Si usted tiene talento, ¿dónde estábamos nosotros? Los Osobrosos salió de una casa. Nosotros hacíamos los Osobrosos una casa. ¿Y dónde estábamos? Hay que tener visión. No me habla a mí de eso. Dije que cuando yo estaba sin trabajo, yo estaba en una esquina haciendo reír el otro. Y conchando y de todo. Y la gente, pues, ahí se con un rellizaje conmigo. Cogía el concho. ¿Tú entiendes? Le dije, yo me había quedado en mi casa con tabla, lamentándome. ¿Dónde había estado? Listo. Pero los artistas que tienen su talento, pónganse en la esquina. Claro. Y busco una tapa. Y haga ver. Y tienen una ventaja que no la aprovechan. Que es las redes sociales. Claro. TikTok, Instagram, Facebook. Eso corre solo. Antes no lo había. Y ahora tenemos Twitch también, que hay muchos artistas que están haciendo música por ahí. Aquí, el exponente más duro de aquí, San Francisco de Macorri, se paraba en un semáforo. Era con los CD. La gente ha ido dando y la gente le hacía así por allá. ¿Tú me entiendes? Entonces, usted haga lo mismo. Usted rapea duro. Vamos a poner el teléfono. Venga. Cuando viene a ver de Colombia, lo hablas. Tú puedes venir a grabar aquí a Colombia. Que te vamos a pagar todo. ¿Dónde se pegó Nicky Yang? En Colombia. En Puerto Rico, él vio que lo que era es perdido en la droga. No, yo voy a salir de aquí para no seguir lo mismo. Y se pegó en Colombia. Entonces, usted, que es artista. Y usted tiene un talento. Ahora, porque como yo, que hice un par de canciones, voy a salir de Los Pretamitas. Pero, a los que tienen el arte. De cantar. De cantar. Usted tiene arte también. Usted tiene de cantar, de rapear, de improvisar. Use las redes. Use las redes. No espere que lo llevan, que fulano va a poner que ellos que no. Y otra cosa, si usted no está pegado, no cobre. Exacto. Coja todo lo que le den. No, coja todo lo que le den. Porque de gratis no lo van a llevar. Pero no es hija. Usted pregunta, mira, ¿usted puede colaborarme con algo? Por lo menos, para los muchachos que andan conmigo. Sí. Y a ponerle, no, que son 50 mil. Pero que no van a disfrutar tu música porque no se la saben. No se la saben. Exactamente. Y me disculpan. Hay un trabajo primero. No tienen que hacer un trabajo. Sí. Es que la realidad. No entiende. Pero entonces, ¿sabe qué? Ya que fulano cobra por una entrevista que ya es grande. Que la patronal le queda de 300 mil. A Roche hay que darle ese millón de pesos. Y si usted no quiere, él tampoco quiere. Ya. Un millón y sus condiciones. Las condiciones. ¿Por qué? Porque Roche está pegado. Roche tiene su talento. Pero Roche, vino oceando. Ya hay video que Roche. Encima de él. Encima de él. Entonces, pongan ustedes su parte. Y no lo que diga fulano. ¿Verdad lo que dice Leo? Exacto. Lo digo, loquera. Póngase a hacer lo suyo. Claro, está mucha loquera. Eso es lo que dice Leo. Que realmente hay mucha loquera. Yo sé que también le tiro a los productores. De que están produciendo muchos temas porquería.